Así que vamos a ver a nuestros ganadores, ahí estamos en la ciudad de Limpio entregándole a Manuel Candia su Chery Cero Kilómetro. Feliz Manuel, feliz con toda la familia, recibiendo los papeles, todo en orden, en la ciudad de Limpio. Gracias a la empresa Talimán, gracias a eso tengo un Cero Kilómetro y le digo a la gente que sigan jugando, que apuesten que es una empresa seria. Bueno, ahí está, feliz con su auto, a Cero Kilómetro. Y allí, digamos que fuimos a Guarambaré, esta entrega se hizo en Guarambaré, nuestra ganadora Andrés Alívar. Quiero agradecer a Telebingo porque cumplió con el sueño de mi familia, de tener un auto. Y gracias a Telebingo, y quiero que confíen y que jueguen toda la gente. Feliz de la vida con toda la familia, Alicia. Estamos ahí en la ciudad de Pilar, con Nomi, Cachique, Pablo Ríos. Ahí recibió su auto, perdón, su electrodoméstico y también tenemos la entrega del vehículo. Ahí está la gran mini Ramón Sánchez de Pilar, su gran mini. Con papeles y todo en orden. Salud, ya te leí a Telebingo por este hermoso premio que me han dado y que siga jugando a Lomita, porque es una cosa de verdad. Ale Lomita, ya jugar que Lomita, Lomita es importante, a Omegeña de la premio. Y siga jugando a Lomita. Feliz de estar ahí nuestro ganador en la ciudad de Pilar. Un saludo a toda la gente linda de Pilar. Desde ahí fuimos a Paraguari, Víctor Báez, docente y árbitro de fútbol, recibió su Volkswagen a Maroc de la mano de Armandito Acosta. Ahí está, mostrando papeles. Qué camioneta, eh. Quiero agradecer a la empresa Talismán, a Telebingo, que la gente siga apostando, que crea que esto es realidad. Muchísimas gracias a la empresa, a la distribuidora Añez Juliana, a don Bernardo González, quien me llevó la suerte en casa. Y que la gente siga apostando por Telebingo y que siga apostando por un Paraguay mejor. Muchas gracias, Telebingo. Muchas gracias, Talismán. ¡Telebingo, Felipe! ¡Número uno! ¡Todos los domingos! ¡Felices nuestros ganadores!